Bueno, mire. Claro, no ha visto el tifo hostio que he hecho antes. ¿Acaba de pasar alguien corriendo con una carreta? Eh, a lo mejor era incluso tu propia carreta. No, no, no. ¿No? ¿Por dónde? Por ahí, alante. Por donde está la vía. No miras. Posiblemente son los huestos. Vale, ya estoy por aquí. A veces las carretas se asustan, eh. Hmm, por eso preguntaba. Si hay otra blindada, son los huestos. ¿Dónde está la vía? Sí. Ahí la escucho. Ahí, vale. ¿Has visto la carreta? Sí, he visto la carreta. Eh, no. Yo no puedo regalar, eh. ¿Eh? 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 Dime. Es tu secreto. Vale. Te quiero. Yo también te quiero. No. ¿Era normal? No, normal. Mis huevos. ¿Cómo que? La carreta, tico. ¿Es normal? ¿Tipo normal? ¿De transporte? Ah, yo no puedo... Ah, yo no puedo... Ah, yo no puedo... regalar más, eh. Eh, te doy las cosas. Mmm, sí. El último. Ok. Yo no... puedo... regalar más, eh. Me hagas el brazo. Creo. Un segundo. Tiene suerte que tengo el guacho. Eh. Eh... Fin. Deja que se encargue de lo que queda de las plantas, Henry. Sí, 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 sí. Sí, dame un segundo. Por caballo. Sí, dame dos cubos. Sí, dame dos cubos. Venga. Toma. Pues a correr, pues. Por favor. Eh, cualquier cosa... ¿Por dónde vais a estar, por si acaso? Blackwater. Vale. A correr. Vamos. Tardo o nada, pues. Recuérdame... Eh... Si... Si ves algo raro... Me avisas, ¿vale? Sí. Recuérdame comprar... 10 cubos. Y tener uno... Tener uno. Tener uno. Oh. Yo... Yo es que... Dejémoslo en que por lo que sea no puedo llenarlo. Sí. Por lo que sea. Hostia. Eh... Por... Eh... Este, creo. Creo que no. Toma, te veo el cubo. Sí, dame... Dame el cubo. Toma, toma, que pesante. Está vacío, me encanta. Como que el agua ha desaparecido. Toma. Bueno. Bueno, ahora tenemos los cubos. Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. No. Hum... Hum... No me puedo levantar. ¿Qué re? ¿Qué re? ¿Qué re? ¿Qué re? Em... Em... ¿Qué re? A ver... Es que... Como que... Estás acogéndolo. Estás acogéndolo. Ah, pues sí. Tengo que quitear yo también, tío. Tengo que quitear yo también. 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 ¿Qué ha pasado? Vale. Ha muerto espontáneamente. Espontáneamente. Tengo que quitear yo también. 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 Tengo que quitear. Tienes. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Bueno, espérate, espérate, espérate... ...te dis Congressman... Sí, 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 sí. Gracias. 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 ¡Hola, gente! Pues nada, pues para no pensar va rápido, eh. ¿Qué es lo que me hace es un favorazo? ¿A que recoges un poquito...? Es que estoy un poco lleno por eso de que los que tenían espacio se han ido. A ver si puedo recogerla yo, si no me das un poco de lo que tienes tú y tenía de... Es que ahora va a ser el mejor, eso sí. Toma. Porque siento que como me agache el niño me va a hacer. Uy, es mío. Me voy a llamar al caballo. Me entiendes ahora, ¿verdad? Ahí está. Vale, pues sólo queda este, ese y el otro. Sólo tres. Vale. ¿Sabes lo que estoy sintiendo? Ajá. Que... Que no se han dado cuenta de un pequeño detalle. Y hemos perdido cosecha. Pero bueno, no pasa nada. Mi intención es lo que cuenta. Ay, no... ¿Sólo?